Hola, hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beate y soy una lituana que vive en México. Y como pueden ver, el día de hoy les estoy trayendo otra clase de lituano para ser exactos de algunas de las consonantes que tenemos en el idioma lituano. No es el primer video del tema, sobre el tema en este canal, por si para ustedes sí es el primer video que están viendo. Yo voy, digamos que, explicándoles las consonantes en grupos de cinco, porque sí son bastantes las que tenemos en el idioma lituano. Así que si les gustaría escuchar, saber cuáles son las siguientes cinco consonantes, cómo se pronuncian, bueno, les trato de explicar de lo mejor posible. Obviamente, quédense a ver este video. Y bueno, la primera consonante de las consonantes del día de hoy, cinco consonantes de las que voy a hablar, es la M. En lituano se llama M. M es otra consonante sonora, también es bilabial y nasal. Bilabial porque simplemente se juntan los labios al pronunciarla. M, M. Y nasal porque, pues, el sonido tiende a salir, digamos, como que a través de la nariz, por así decirlo. Pero en pocas palabras realmente se pronuncia de la misma manera como en español, o al menos en español que se habla en México. No podría decir cómo se pronuncia o si lo pronuncian ustedes de la misma manera si son de otros países hispanohablantes. Pero bueno, en lituano es M, M. Y por ejemplo, en la palabra mamá, mamá, que es mamá. En la palabra morca, morca, es zanahoria. Admentes, que es memoria. Sumoquete, que es pagar, pagar algo, no sé, la cuenta, por ejemplo. Entonces, realmente se pronuncia de la misma manera en cualquier posición, digamos, en la que la pongamos. Y yo al menos no he visto o no he escuchado ninguna diferencia entre la M lituana y la M en español. Entonces, bueno, recordatorio, se llama M, en lituano M. Y se pronuncia de la misma manera en todas las palabras. La siguiente consonante del grupo del día de hoy es la N. En lituano se llama en, en, y es otra consonante sonora. También es nasal, pero a veces es palatal, dependiendo de las letras, digamos, así que le siguen. Pero realmente tampoco he escuchado ninguna diferencia entre cómo la pronuncian en español y cómo la pronunciamos en lituano. No, la única diferencia, por así decirlo, que yo he notado es que, al menos algunas personas, digamos así, a las que yo he observado, cuando pronuncian la N en español, a veces sacan la lengua, hacen como así, no me sale, digamos así. Como cuando pronuncian la D, ustedes tienden a sacar más como que la lengua. De repente, digamos así, los lituanos realmente no sacamos la lengua a la hora de pronunciar la N y se pronuncia de la misma manera en cualquier posición, por así decirlo. Por ejemplo, namas, namas, que es casa, un edificio puede ser también, noses, noses, que es nariz, que es otra palabra, atneshte, que es traer algo, atneshte, atneshte. Entonces, sí, realmente en cuanto a la pronunciación, yo siento que no hay ninguna diferencia entre la N en español y la N en lituano. Y bueno, la siguiente consonante en el abecedario lituano es la P, que se llama P, P, o sea, se llama igual, podríamos decir como en español. Es una consonante sorda, bilabial y oclusiva y digamos que es como la compañera, porque en lituano así las ponemos en un grupo, digamos así, la compañera sorda de la consonante B, que es esa sonora. Y realmente, de nuevo, no he notado ninguna diferencia en cuanto a su pronunciación en lituano y en español. Y se pronuncia de la misma manera en cualquier posición. Por ejemplo, permas, permas, que es primero, perstas, perstas es dedo, popierus, popierus es papel, que otra palabra les podría decir. Peras, peras, que es pimienta, spauste, spauste, que es presionar, por ejemplo, presionar un botón. Así que sí, de nuevo, no hay realmente o yo no he notado ninguna diferencia en cuanto a su pronunciación y creo que no se les debería de complicar a ustedes a pronunciar esta consonante. Y bueno, la siguiente consonante en el abecedario lituano es la R, en lituano se llama R, tenemos solamente una y es sonora y es vibrante o es el término en español. En lituano es lingual, así sería el término ya que la pronunciamos vibrando la lengua. Y la diferencia que hay entre el español y el lituano es que en español tienen dos R's, la simple, por así decirlo, y la doble. Y la simple es como más suave, por así decirlo, y la doble R es más fuerte, como pero y perro. En lituano no existe eso. En lituano la R es una sola y se pronuncia de la misma manera en todas las posiciones. Si hay palabras donde de repente se juntan dos R's, más que nada en los verbos, pero realmente no es doble, bueno, si es doble R, digamos así, pero no, este, simplemente aparece cuando se juntan dos partes en una sola palabra, digamos, o sea, dos palabras en una sola palabra, digamos así. Y en español, pues hay palabras que, o sea, es una sola palabra, digamos así, no, dos palabras que se juntaron, por así decirlo, como la palabra perro. Y entonces, por ejemplo, no sé, ranca, ranca es mano. En lituano ranca tanto se refiere a la mano como al brazo, así que esa palabra pueden usarla para ambas cosas, ranca. Luego, ¿qué otra palabra? Rudua, rudua, que es otoño. ¿Qué otra palabra? Prasho, que es por favor o pido, depende del contexto, el significado de la palabra. Así que sí, realmente en lituano no hacemos la diferencia, digamos así, no depende de la posición como la vamos a pronunciar esa R. Y tampoco importa si son dos R's que se juntaron de repente en una sola palabra, las vamos a pronunciar de la misma manera. Y realmente a veces nuestro acento lituano se escucha en español justo cuando pronunciamos la R, porque la pronunciamos fuerte o de la manera fuerte en todas las palabras en español. Es decir, no hacemos la diferencia entre pero y perro a la hora de estar aprendiendo al menos el español. Y así se pueden dar cuenta, obviamente, que no es nuestra lengua materna el español. Y la última consonante de este video del día de hoy es la S. En lituano es otra consonante sorda, al igual que la P. Es alveolar, ya que la lengua toca los alveolos, digamos, a la hora de pronunciar esta consonante. Y es también fricativa, ya que se da como una, digamos que fricción a la hora de pronunciar esta consonante. Pero en pocas palabras realmente se pronuncia de la misma manera como la pronuncian ustedes en español. O yo no he notado ninguna diferencia. Y no importa en qué posición esté esta consonante, la van a pronunciar de la misma manera. Hay muchas palabras que, por ejemplo, la tienen al final. Tanto nombres como otras palabras, digamos, o sea, nombres personales. Y bueno, por ejemplo, saule, saule. Ah, en lituano se llama es, es. Entonces, saule, saule es sol. Sesua, sesua, que es hermana. Que otra palabra. Por ejemplo, al final, tetes, tetes. O sea, la palabra empieza con la T, pero termina con la S. Por eso el ejemplo tetes, que es papá. Así que sí, la S yo creo que también es otra de las consonantes que no debería de causarles problemas a la hora de pronunciarla en lituano. Y bueno, hasta aquí este otro video de las cinco consonantes del abecedario lituano. Espero haberme explicado, pues, bien. Siempre trato de explicarme de la mejor forma posible. Pero bueno, a veces uno falla. A veces no sabe cómo hacerlo, digamos así. Pero espero, de todos modos, que este video les pareció útil y les sirvió. Si se quedaron aún así con alguna duda o pregúntanme, la pueden dejar en los comentarios. Al igual que alguna petición que tal vez posiblemente tengan. Y les pido que si este video les gustó, les sirvió, les pareció útil, le den me gusta. Que lo compartan con las personas que estén buscando información sobre lituano o sobre el idioma lituano. Y también, a la S y los invito a ver los videos anteriores del tema, o sea, de las consonantes y también de las vocales. En cuanto a las vocales, es solamente un video. No las separé en diferentes videos. Así que bueno, sí, espero que se queden en este canal, que se suscriban. Y nada, muchas gracias por ver este video. Se me cuidan mucho. Y nos vemos en un próximo video. Bye! Bye!